Me enamoré de los dos Bueno, y si yo quiero, por ejemplo, comprobarlo y demostrar a la gente que esto es verdad Porque yo no lo creo Y te digo que le des un beso a los dos para ver si son tus novios ¿Pues eso? ¿What's up guys? ¿Para? ¿Y es su novia? Si Pero de los dos Si ¿Ellos dos? Lo apretamos uno Lo siento bro ¿Tienen pensado traer la vida? ¿Aca se ahoga algo? Si, es obvio ¡Para vos! ¿No pedían permiso? ¿Pedí permiso? Es que vos traes amiga aca Esa la pasa a Yao y me la paso yo Y... Corre enana No, pero... Ella es muy hermosa Muchas gracias Me agradezco A vos no, pero no vale No vale, bro ¿Cosa en inglés? Más o menos A ver que dijo ¿Qué sabés en inglés? A ver, decime una palabra A ver, decime una palabra Dale hijo de puta, no sabe nada Sustitulen eso que puse Y bueno, los chicos saben pues Ellos saben el inglés Bueno, si ustedes saben... Hablamos con joven ¿Y por qué? ¿Quién trae una chica que es la mejor? La conocieron recién ahí Y ya es su novia Juega para los blogs Es rusa Rochi ¿Y Rochi? ¿Y Rochi? La rusa sumamos juntos queridos Nos dejamos funcionar ¿Y todavía si tiene fe? Bueno ¿Qué pasa? Tenés un peruano, una rusa, un finlandés Uruguayos Dos enanos Dos zumpalumpas Dos zumpalumpas Lo que vamos a hacer ahora es preguntarle a Javi Y bueno, vamos a dejar que pasa ¿no? Un cafecito o algo Vos estás muy distendido de que estás conmigo ¿Yo? No digo nada, si calla ahí Pero bueno ¿Qué pasa? No, el coche es de Javi O sea, ahora se lo vamos a mostrar Ahora hay que darle la noticia a esta a Javi Y no sé Él definirá todo Te descuenta el sueldo Yo no Los dos Él manejó Él manejó Pero vos pusiste freno a mano Vos pusiste freno a mano Yo puse freno a mano para que no lo matáramos Si no lo íbamos a derecho No, no, patinoico ¿Por qué se iban derecho? Al barranco, boludo Como un barranco ¿Dónde hay un barranco? Veníamos tipo Ves que se ve la montanita esa de ahí Veníamos de allá, de aquel lado de allá para acá Así Y saltamos todo eso Y el auto hizo pum Cayó así Y yo ahí puse freno a mano porque lo íbamos a matar ¿Está lo de loco o está? Yo no tengo ninguna locura Vos hiciste eso Lo que se le pasa al auto se le va a descontar a los dos ¿Está lo quito vos? ¿Está lo quito vos? ¿Está lo quito? Si te va a descontar a vos ¿Está lo quito? ¿Cómo va a ser? ¿Que te choque el auto también? No se le va a descontar Es que se le va a descontar Es que se le va a descontar Es que se le pega a tu novia Se le va a descontar Es que se le va a descontar Eso por lo del auto Me pregando los imparlicios O, 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 o Es que después le hago algo Después le hago algo Después le hago algo Mica Dale, dale ¡Uuu! ¡El garronero, bro! ¡Tócate! ¡Tócate, toma! ¡Tócate, toma! ¡Eh, Raro! Llegame Bueno, 12 nenos o atrás Toma ¡Oh! ¡Para mío! ¿Cómo hicieron eso, boludo? No, 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 no No, 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 no Hay peli Mira si caías y partías todo Man, la primera impresión Les invitaba a la cena, ¿no? Alísimo lo de ella, eh Estos son los uruguayos Esto es lo que hace un uruguayo Vos sos uruguayo Vos tambien todos sos uruguayo Yo? Si Yo soy uruguayo Un beso Un beso Vino la Gabriel Te cagaste bro Buen dia Estu haciendo broma otra vez Otra vez Buen dia bro Vamos a levantarnos a empezar a editar el primer vlog del día ¿Este no se sabe? Tenemos que tirar al lado, agarramos entre todos y tiramos al lado Para mi tenemos que agarrar entre todos Está agresivo Está, 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 está Papi está acostado y están durmiendo con mi cama Están acostados durmiendo juntos Sí, sí, volvieron Están juntos, están durmiendo Creo que volvieron Decí que podés abrir la puerta sin el ruido Sí Agarrale Vuelve Pasito, bro Volvieron, volvieron, bro ¿Volviste contigo? ¿Viste contigo? ¿Por qué nunca lo contás nada? Recién llegamos del boliche Sí ¿Volviste? ¿La tonta? ¿Tomieron juntos? No, tenía frío, me pegó en casa ¿Ya están de novios? No No Malísimo, bro Escuchá, vamos a decirle al enano que diga los eventos Lo mandamos al enano ¿Vos me podés llegar a decir en los próximos días donde vamos a estar con Viral? ¿En qué lugares? Bueno, ya te digo El viernes también vamos a tener doble evento El sábado también doble evento en Iguazú y Punta Alta Domingo también doble evento en Concordia y Olavarría Hola Barría Hola Barría Bueno, eso mismo ¿Y dónde vamos? El lunes también Vamos a tener concepción del Uruguay, Entre Ríos Muy bien, perfecto Escuchame una cosa Que ya lo estuvimos hablando ayer de noche Ya sé que muchos no quieren, pero... ¿Cómo es que la rusa es su novia? No entiendo Sí, es nuestra novia ¿Pero de dónde bro? ¿La conocieron ahí de la nada y las invitaron y ya es su novia? Sí, correcto Algo así Supuestamente Nata la conocía Yo no la conocía Yo sé que la vimos por ahí, la levantamos en el auto Y nos hicimos novia ahí entre los dos juntos Ella quiso así todo justo ¿De los dos? Sí, de los dos oigo ¿Y a vos verdaderamente te gusta eso? Sí, ¿por qué no? Sí O sea, si yo por ejemplo agarro, lo siento a los tres juntitos Así en la mesa Y le digo ahora quiero que se den un beso Yo le daría, no tengo problema No sé si Nata Yo lo hago ¿Pero qué? ¿Nunca se besaron? No entiendo No lo sé Hay olor a gato encerrado acá Muy raro todo bro Está todo raro Si en serio, los voy a sentar a los tres juntitos Cuando los agarra a los tres juntitos Le voy a decir a ver qué onda, qué pasa acá Bueno, hacelo Ah, no sé qué pasa Vos dejame el tren que vas a ver Ya los voy a agarrar en algún lugar En algún momento del día Dale, bueno ¿Qué tal? Un día Adiós Si? Si Dale, le voy a botar la cámara y te vas a arreglar Dale Si Va, bajero Jodini, pará, está con vos Ya está, ya está Buen día, bro Bro, buen día Oh, tiene sueño Se quiere, lo mira toda cosa No valente, no, bro Pará, ¿qué pasó con el auto? ¿En serio tipo está en la rueda pinchada? Eh... La rueda pinchada Si ¿Es en serio? ¿Después que patinaban por el barran con celos y le pinchó la rueda? Si, creo que si ¿En serio, bro? Podemos fijarnos a ver el auto, no? Ah, bro No, bro ¿Ya huyo esto? Creo que no ¿No lo vio, no? No, me parece que no Bro No lo vio nadie Bro, muy grave eso Bueno, está Viste como Fue todo Pasó así de repente Y... Yo puedo creer que hayan agarrado el auto y hayan hecho eso, bro O sea, cuando esto Cuando se enteré en Javi Cuando se enteré en todo, bro No, cuando se subió el video Ya se subió, bro No, 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 el video que tengo en mi celular Ahhhh Es verdad Es verdad Es verdad Así que chicos, acuérdense, suscríbanse al canal Y si llegamos a los 10.000 suscriptores, subo el video hoy mismo No somos mal 1000 Cucha tu madre Quiero... Darío Sí, claro Eje, es un diablo Buaa Un diablo No fue el video Y hiоля Dale, dale, dale Uh, pero bro Violento ¿Cómo pasa esta noche? Bro El celular Escóndelo Arriba, arriba No puedes subir No puedes subir Ahí, ahí, ahí Dale, dale Yo te llevo Yo te llevo Te voy a cantar a ti A ti Yo voy a Por lo que dijiste que te voy No, no, no 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 ¿Qué es, bro? ¿Puesado por qué? ¿Porque te despierto? Un buen ciudadano que soy, un buen amigo Para que puedas ir a arreglar el auto que está pinchado ¿No? Yo soy un buen amigo Responsable de limpiar el auto ¿De qué? ¿De limpiar el auto? Las galletitas me suenan conocidas, eh ¿Las galletitas? Sí, me suenan conocidas ¿Las Urio? Sí Ah, Marta Yo lo fui, fue él Fue él, en serio Preguntale a Carlitos Preguntale a Carlitos Preguntale a Carlitos Preguntale en serio Si, bro Te afané la galletita Preguntale a Carlitos En serio Están ahí arriba Bro, pero en serio No, no, no lo querés que fue un buen acto y... No ¿Qué? ¿Por qué no es de compañerismo despertarte para que puedas ir a hacer tus cosas? Pero es mía, no es tuya Pero, bro, yo te desperté para que puedas ir a hacerlas ¿Ah, tiene billetera? Eh, no sé, bro No se la habrá arreglado hace la noche en el baile a ninguna, ¿no? No se la habrá arreglado hace la noche en el baile a ninguna, ¿no? Es mi celulad ¿Mi celuladá? Mi celulad no El que? Tu billetera, y tu suelad están bajando afuera Ajá ¿Dónde está? Acá no está No se verá ¿Llá回é? Allá, del alto billetera, perfecto, bro Escuchame ¿Cuántos decís que está arriba? una hora y me podes llamar cuando estoy llegando por favor si en serio no hay problema pará pará no te vayas se despertó se despertó la rusa se despertó se despertó la novia se despertó la novia no entiendo eso novia como es eso de novia no te explica te explica como es si el me explicó hoy me explicó solo era finlandés vivía cerca de ella o eras vecino si pero es novia de los dos no entiendo nunca viste Susana Jimenez el loco que tenia dos novias el loco que tenia dos novias y que hay acá eran hermanas si bro me estas inventando cualquier chamuyo no es verdad y yo como puedo saber que ellas novia de ustedes dos porque es un reto un que? no 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 como un reto un reto bro como? y yo quiero que se den un beso en camara quiero que se den un beso para demostrarme que son novia ah en que? no se puede? no porque hay público menor mucho menor bro es un beso porque no? a ver porque vos dirías que no? yo no se eh? vos si? te da lo mismo? no tenes problema? vos? tampoco no tenes problema? osea le dan un beso a ella a vos? ella le da un beso a las dos? si obvio seguro? llamala no se le gane ay mate que queres que haga todo hoy? si? pará vos que te levantaste? te levantaste asi como princesita? señora maria clotilde? que le pasa hoy? no dormí muy poco dormiste poco? y si yo te digo que yo no dormi? grabando hasta la noche grabando hasta la noche de noche no grabaste una mierda no me queres seguir llamala bro que eres? necesitas llegar al fondo esto eh? podes llamar? no se si vos lo sabes yo le digo rusa yo tampoco me acuerdo como era? al malisimo la conociste ayer y no te acuerdas el nombre? fue muy rápido eso es el pedo que te agarraste ayer eh? llamala ha sido rusa rusa au rusa dale yo llamala o la vamos a buscar quien es el novio que tiene prioridad? yo soy el novio acá yo soy el novio yo soy el novio yo también soy el novio y quien tiene la prioridad bro? yo lo entiendo como los dos si los dos eh? el tiene tanta prioridad como vos? no uy yo creo que por ser el mayor creo que si un perro no se eh? pero preguntás quien es el mayor en contenido el mayor en seguidores el mayor en tiempo estando en viral querés hacerlo? bueno vayale y pregúntale a ella vamos a preguntarle vamos a preguntarle a ella bro dale miralo nooo osea le van a preguntar que ella decía entre uno de los dos si pero bro si los dos son novios yo quiero que me los comprue con los dos esta despierta buen dia dobre din a ver como se dice buen dia en que idioma? en ruso dobre din doble? dobre din dobre din dobre din lo digo mio dobre din dobre din bien no? bastante bien bastante bien pero ahora a ver como es el asunto natan? vos que sabes explicarlo bien de fluido cual es mejor? como? perdón? tal vez mejor de los novios el o chel mucho mejor elegible chicos asi no funcionan las cosas si estoy con ustedes es porque me gustan los dos ayy ahí tenis ella se mejor jajaja jajajaja sabe porque sabe que es verdad puede que? sabe que es verdad sabe que es verdad sabe que es verdad venga mis amores no se pongan queyyy pero a ver si tuvieras que elegir entre uno de los dos a quien me elegiria? Tienes todo brillantina en la cara ¿Volviste con Mika? ¿Y para tener brillantina acá? ¿Volviste con Mika? Bueno, volviendo acá, perdón No puedo elegir uno ¿Por qué no? Porque no Me enamoré de los dos Los dos son perfectos Si yo quiero comprobarlo y demostrar a la gente que esto es verdad Porque yo no lo creo Y te digo que le des un beso a los dos para ver si son tus novios Sí, claro ¿A cámara? Vení, denle un beso A cada uno el cachete La tonta esa Claro A cámara ¿Se atreven? ¿Un pico? ¿Eso qué? Bueno, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!